Somos hijos del suelo distante, donde crecen las nubes y el hielo, donde el roble levanta sus copas, a los pasos rebeldes del viento, en el sur de los mapas cantamos, el final de esta escuela admirable, que es orgullo de niños y niñas, que miramos sus cielos australes. Manuel Bulnes es tu nombre, escuela cincuenta y cuatro, en la luz de tus lecciones, está el Chile que soñamos, Manuel Bulnes es tu nombre, escuela cincuenta y cuatro, en la luz de tus lecciones, está el Chile que soñamos, sus maestros nos guían confiados, por caminos de sabios recodos, reflejando la frente estudiosa, la bondad de sus signos sonoros, juntaremos recibe el mensaje, de esta escuela que tanto queremos, fuente y cauce de nuestros destinos, en la paz, el amor y el sueño. Manuel Bulnes es tu nombre, escuela cincuenta y cuatro, en la luz de tus lecciones, está el Chile que soñamos, Manuel Bulnes es tu nombre, escuela cincuenta y cuatro, en la luz de tus lecciones, está el Chile que soñamos, en la luz de tus lecciones, está el Chile que soñamos, en la luz de tus lecciones, está el Chile que soñamos, Gracias.